estamos en el puente de brooklyn están gritando gasa 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 el estado sionista de israel ha estado bombardeando a gasa por 22 días del 10 del 7 de octubre al 28 de octubre hoy cuando estoy filmando esta manifestación es sábado 28 de octubre dicen que la resistencia es justificada cuando los pueblos están siendo colonizados la resistencia está justificada cuando los pueblos están siendo colonizados del río al mar palestina será libre para la esquina será libre son como a las 5 o 6 son aproximadamente las 5 40 de la tarde aquí en la ciudad de nueva york aparte los 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 ¡Gracias! Aquí escribieron Palestina Libre acá el anuncio dice que el sionismo es terrorismo El sionismo es terrorismo, el sionismo es racismo, el sionismo es supremacía blanca, el sionismo es colonialismo, el sionismo es genocidio, el sionismo es fascismo, el sionismo es robo de tierras indígenas palestinas, el sionismo es robo de casas de las personas indígenas palestinas, el sionismo representa el asesinato de miles y miles de personas indígenas palestinas para las personas que viven en los Estados Unidos de América. Los políticos demócratas y republicanos son sionistas, si tú votas por políticos demócratas o republicanos, estás votando por el sionismo y por consiguiente estás votando por el genocidio de las personas indígenas de palestina. Los políticos demócratas y republicanos son imperialistas, imperialismo y sionismo van juntos. Y les recuerdo, y para las personas que están viendo un video mío por primera vez, el Partido Demócrata invadió México en 1846 con la intención de robarle territorio a México. El Partido Demócrata invadió México de 1846 a 1848. Había políticos demócratas que querían robar todo México. Los políticos no se pusieron de acuerdo y gracias a eso todavía existe México hoy. Si los políticos demócratas hubieran salido con la suya, México no existiría en el 2023. Los políticos demócratas y republicanos son enemigos de México. Los políticos demócratas y republicanos son enemigos de América Latina. Los políticos demócratas y republicanos son imperialistas, así es que no hay gran diferencia entre ellos. Si tú eres de México y votas por políticos demócratas o republicanos, eres un traidor a México. Si tú eres mexicana y votas por políticos demócratas o republicanos, eres una traidora a México. Ninguna persona mexicana debería de votar por el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Nuevamente, si tú votas por políticos demócratas o republicanos, aquí en los Estados Unidos de América, estás votando por el sionismo y por lo tanto estás votando por el genocidio de las personas indígenas palestinas. Si votas por políticos demócratas o republicanos, estás votando a favor del robo de tierras y casas palestinas. Alguien se subió allá a tomar fotos y allá está el policía. que seguramente lo va a arrestar cuando se baje. Vamos a ver qué va a pasar. El policía lo está tomando fotos para que luego lo puedan arrestar. Bueno, voy a terminar el video acá. Gracias por ver este video. Vean los demás videos. He estado cubriendo muchas manifestaciones en la ciudad de Nueva York. En mi canal tengo muchos videos. En mi canal tengo muchos videos en español, en inglés. Veanlos, compartanlos en las redes sociales. Oh, se bajó por este lado y no lo arrestaron, pero le tomó fotos el policía. Con eso lo van a, con eso lo pueden, este, buscar luego. Vamos a ver. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal!